El Dacia Sandero es uno de los vehículos más populares entre los conductores españoles. Un superventas que en su tercera generación se beneficia de los cambios que la marca ha introducido en sus modelos con la nueva imagen corporativa. El frontal se siente moderno pero duro, como si se tratara de una película apocalíptica en el espacio. Incluso nos recuerda a los códigos y barras que tanto identificamos con historias como Matrix o Blade Runner. La magia de las imágenes es que inspira a las personas desde puntos de vista muy dispares como también lo hacen los colores. En este sentido, la nueva Dacia también presenta cambios en sus tonalidades de presentación, como el verde pastel de este modelo como protagonista. La D y la C han sido creadas con líneas completamente rectas, lo que concede una visión puntiaguda de su unión y una mayor continuidad a la pequeña parrilla superior. Las barras decorativas dobles, un par por costado y duplicadas, terminan en esos grupos ópticos en forma de Y horizontal. El Dacia Sandero Stepway de 110 caballos llega bien equipado de serie, con un sistema de infoentretenimiento media NAP Evolution, con pantalla táctil de 8 pulgadas, navegador, encendido automático de luces y sensor de lluvia, detector de ángulo muerto, freno de parking automático, sensores delanteros y traseros de aparcamiento, cámara de visión trasera o luces LED para la circulación diurna, entre otros. Se incluye una suspensión específica que eleva 4 centímetros la carrocería, lo que le permite moverse mejor por terrenos fuera de pista. También por las barras de techo que se pueden colocar de manera transversal, se necesita una llave que se encuentra además en la guantera. Es una práctica solución para transportar un portabicicletas, un portasquis o un cofre de techo y aumentar la capacidad de carga del vehículo. Es una de esas soluciones e inteligentes de las que presume Dacia. Una vez en su interior, el puesto de conducción resulta más elevado que en el Sandero, lo que mejora el campo de visión. Volante de cuatro radios con el nuevo logo de la marca, más elegante, ajustable en altura y profundidad. Delante de nuestros ojos, un sencillo cuadro de instrumentos con dos relojes analógicos para las revoluciones y la velocidad. En el centro, toda la información de las funciones del vehículo, kilómetros, distancia, autonomía, consumo y un largo, etcétera, que seleccionamos a través del mando ubicado en el volante. Todo en el Sandero Stepway es sencillo. El plástico duro sigue teniendo presencia en su interior, aunque el revestimiento de tejido que cubre parte del salpicadero y las puertas visten mucho el conjunto y le aportan calidad. Las salidas de aire situadas debajo de la pantalla central flotante de 8 pulgadas cuentan con detalles cromados y los botones físicos para controlar la climatización son agradables al tacto y preciso. Todo ello hace que la sensación de calidad del Sandero Stepway no desmerezca en absoluto.